¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yo no对 kıya baya morir No di ti hasta que yo lo quiera No di ti hasta que yo lo quiera Increíltos vamos a guardar que sea la que caca morir te muera Que a nuestros barrios andan tese en Que as namos así que love ¡Aquí no acaban! ¡Aquí no acaban! ¡Aquí no acaban! Todos pensaban que estaba muerto ¡Se empeñaba mi vida! ¡Se empeñaba mi vida! ¡Se empeñaba a los enemigos! Todos supieran que estaba muerto ¡Era la mía en el barco! ¡Todo el reto! ¡Aquí no acaban! ¡Van a desear que ha nacido! ¡Que no acaban! ¡Se enpeñaba mi vida! ¡Hera la mía en el barco! ¡Se empeñaban! ¡Si en peñalrán! ¡Aquí no acaban! ¡Aquí no acaban! ¡Aquí no acaban! ¡Suscríbete! ¡Arriba los marihuanos como a los inquietos! ¡Que levanten la mano a los que vienen a ponerse hasta la madre esta noche! ¡Que levanten la mano a los que crean que los inquietos también se van a poner hasta la madre esta noche! ¡Salucita! ¡Levanten su copa, su botella! ¡Con el gusto! ¡El placer! ¡Que viva la vida! ¡Así es que tómele! ¡Tómele, tómele, tómele! ¡Sirve que también acá regularizan la voz un poquito mejor! ¡Salucito a todos los pinche bolas de borrachos! ¡Te voy a pedir a mi compo Fantasma! ¡Que venga y se cante esta canción como inquietos! ¡Buen amigo! ¡Borracho como los inquietos! ¡Borracho como los inquietos! ¡Bucito a todos los pintores weeb! ¡Aplausos! 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 ¡Que viva las inquietos de compte, chamuvay! ¡Bucito a todos! ¡Aplausos! ¡Que viva mi compa con Tarma Marca de Conquistador! ¡Que viva mi compa con Tarma Marca de Conquistador! ¡Que viva mi compa con Tarma Marca de Conquistador! ¡Que viva mi compa con Tarma Marca de Conquistador! Es increíblea, es increíblea, es atracelar... Aprovechando de su presencia, vamos a pedir que se cante a tocarla con nosotros, que nos vamos a pedir a nuestro compa Gerardo Díaz, que venga y se siente también, para que sea la borrachera grande esta noche, compara, porque va a dormir con eso, con su duerme, con su amanecido, la borrachera me abarcó en esa noche, con su amanecido, yo soy como de los tiros, en cuanto amanece me tengo que largar a la chingada, si sugieran, ojo a la gente mi compaña Gerardo Díaz, compaña, eso, eso, y arriba mi gente, tierra caliente, camino es que como por el nuestro ordenador, cuantos aventamos, cuantos aventamos, con el recordadio, compa, lo que si les podemos decir es que no sea.... El campeón de la pobreza, ¡Gracias! 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 Arranco de un paré Copa fantasma de mi club Anás en el congresión de las 12 de mañana Y yo te amas con ellos Y yo te amas con ellos Son PANTASMAS Como hay un trago de este tiquedo Se me levanta el saludo Paseando a los señores Que le tome a mi copa fantasma Que le tome a mi copa fantasma ¡Bien! ¡Bien! ¡Aventa la mano para el saludo! Suena a tiens que me cojo la tome Ahí está Que te entiendo en mi guitar Ni una botella de tus gana Con la estrella Con la calle Con la terriba ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y yo decía, muy feliz, mi herida Que junto a ti te sientas fina Que de verdad Y que ese amor se va a perder Y que ese amor se va a perder Porque te amo la voluntad Que te amas Que de verdad te amo Te amo de verdad Y que más te desvaya Y que más te desvaya Y que más te desvaya ¡Vamos! ¡Vamos!